Mira, 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 Ebuel, Ebuel que la quiere poner, Ebuel que amaga, Ebuel que pisa, se va por dentro Ebuel, Ebuel al portero, Ebuel, el balón al área, madre mía lo que ha sacado la defensa, otra vez Ebuel se vuelve a ir por dentro, le suelta la mano, tiene que ser falta y tarjeta, Charlie Besseguer brazos en jarra, en la parte izquierda, el balón que está dos metros por fuera del área, balón lateral, el balón de Juanfran, mucha gente esperando el remate, dice Alejandro que el balón va para Juanfran, vamos a ver que inventamos la pizarra, lo que sea, pero quiero cantar un golito en el día de hoy aquí en Castalia, Ahí está Charlie, segundo palo Charlie ¡Ebuel! 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 ¡Como te quiero Arturo! ¡Como te quiero Arturo! ¡Charlie Besseguer, segundo palo! Y ahí, ahí se levantaba Arturo para colocar el primero de la tarde. ¡Gol! 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 ¡Gol!